Y en este programa especial de Noche de Luz Pueblo no podía faltar la música. Y para ello hemos elegido un artista orgullo de su tierra y que se ha convertido en el pionero de un género que han dado el mundo. Siendo él el papá de la bachata, entonces podemos decir que el mundo baila un género con sangre maeña. Con ustedes, el añoñadito Luis Segura. Tengo el corazón de acero y de mis novios no sale decirte ya que te quiero. Ya tú ves que no me importa que digas que tu amor ya lo perdí, que es ajeno, no me apena, no me apena. Tengo el pecho hecho una piedra que no entra ni puñales. Y la culpa tú la tienes por todas tus falsedades. Ya tú ves que no me importa que digas que tu amor ya lo perdí, y eso es, no me apena, no me apena. Corazón de acero. Tengo yo. Maldito amor. Tengo que no lo quiera. Corazón de acero. Tengo yo. Tengo yo. Porque tu amor me engañó. Ay Dios. Continuamos con esta entrega especial Noche de Luz Pueblo Mi siguiente invitado siguió sus sentimientos y se convirtió en el creador de un género Que nos identifica en todo el mundo Puso bongó al bolero y engendró una música En Noche de Luz, el papá de la bachata, Luis Segura Y por supuesto teníamos que temer, estando aquí en Mao, a uno de sus grandes hijos ¿Qué se siente cuando dicen el papá de la bachata? Bueno, una satisfacción para mí porque desde niño uno tiene inquietud de ser Llegar a ser un artista, ser famoso Y cuánto tengo que agradecerle a Dios Que me recuerdo que en este parque yo tanto muchachito limpiaba zapatos yo aquí Y hoy por hoy convertido en una de las más grandes figuras del arte popular de la República Dominicana Gracias a Dios que inventó así este género Cuando lo soñaba de pequeño ya tenía dado el talento, tenía dada la vocación para la música, para la composición, para la canción Sí, porque yo tenía un grupito aquí en Mao Me recuerdo yo Y yo iba siempre a Olimpo Calena, Julio Jaramillo, su artista grande, Los Panchos Y yo sé, algún día yo tengo que hacer Por cierto, aquí me pusieron hasta guirigiri porque yo andaba con una, con una guitarrita de esa Y me pusieron como apodo, tú sabes que siempre los pueblos le ponen a uno su segundo nombre Yo soñaba con eso, con llegar a ser un artista ¿Qué influencia tomó? Bueno, como señala Julio Jaramillo ¿Qué le aportó cuando ya de manera formal empezó en la música? ¿Venía con esa influencia, algún aporte dentro de sus letras, de sus composiciones? Sí, yo primero me recuerdo que cantaba canciones mexicanas Porque antes daba muchas películas mexicanas Y yo me ponía de un sombrero y andaba en un burro aquí, con el sombrero Y ese sueño, tú sabes, cuando uno se traza esa meta desde niño Que uno dice, yo tengo que hacer esto Y yo siento que nací con ese don ¿Lugares emblemáticos que les traigan buenos recuerdos aquí en la ciudad, aquí en su pueblo? En mi pueblo me recuerdo, como te dije ahorita, que yo limpiaba zapatos aquí a dos cheles ¿Cuánto cobraba dos cheles? Dos cheles, dos centavos Era mucho dinero antes en ese tiempo A mí me daban, creo que un cheles para ir a la escuela Wow En ese tiempo, me recuerdo que andaba yo en una carretica aquí cargando plantas de arroz Cuando estaba muchachito Cantando todo por lo que quiera que iba ¿Cuándo fue su primer éxito? Bueno, mi primer éxito fue Cariñito de mi vida y fue en el 1964 ¿Cuándo se da ese boom en el 64? ¿Cómo lo recibe? ¿Se lo creyó usted en ese momento sin imaginarse todo lo que iba a pasar posteriormente? Bueno, yo estaba en una casa, me recuerdo, como tenía la inquietud, como te dije, estaba diciendo De que yo quería cantar y como yo tocaba guitarra, pasó un señor que vendía discos y me vio cantando el disco Cariñito de mi vida, un disco muy bonito, de mi primera canción Y yo me había enamorado de una muchacha, una muchacha blanca, bonita, así como tú Gracias Y ella ignoraba eso porque tú sabes que ella pensaba, yo no me voy a mantener a mí con esas canciones, cantando Porque antes le decían cachivache, discriminaba mucho la bachata Y me recuerdo que después que yo grabé el Cariñito de mi vida, la muchacha, ya tú sabes Entonces cuando ella me despreciaba, entonces ella me deseaba a mí, ella era la que me... Cayó en sus brazos El que estaba bueno era yo Hemos visto, y ya que usted lo señala, que la bachata fue discriminada en su momento Pero usted ha podido vivir esa evolución y por supuesto ser parte de otras generaciones también de relevo que tocan bachata y de grandes artistas populares ¿Qué opina usted de esas nuevas generaciones? Me siento satisfecho porque en realidad una música que fue tan despreciada Y antes de decir bachata eso era para cachivache Y ahora titirimbundante, mira donde estaba la bachata Que yo soñaba que la bachata estuviera donde estaba ¿Se siente usted profeta en su pueblo? ¿Se siente? Profeta en su pueblo, en su tierra, con su gente Bueno la gente, sí, nunca, pero cada vez que vengo aquí que pienso hacer un concierto para celebrar los 50 años aquí en varios pueblos Hacer los 50 años de Luis Segura Nadie es profeta en su tierra pero, ¿ya tú ves? ¿Se inspira en el desamor o hace historias de otros? Bueno, no todavía porque sí, pasaron muchos cientos de muchachas, cientos te digo ¿Es decir que usted fue tan mujeriego? Bueno, en mi juventud tú sabes, ¿quién no? Yo tenía, yo casi aquí un disco que dice Las mujeres conmigo van a acabar Y eso fue por las mujeres Yo tenía como 100 novios en Santiago En cada pueblo tenía una novia Yo me siento muy honrada de que usted se ha tomado la delicadeza De venir precisamente de la capital para recibirnos en su pueblo Porque no era para menos Teníamos que contar en este programa especial Con una de las más grandes glorias del arte popular de la República Dominicana Para que este programa terminara en grande Como ha sido con la presencia de nuestro Luis Segura Muchas gracias, señores, un aplauso A la luz El amor es mío Encantado de haber estado contigo esta noche Esta noche esplendorosa Esta noche llena de amor En el pueblo de los bellos ataldeceres Muy honrada, muy complacida Muchísimas gracias Y en esta entrega especial de Noche de Luz Pueblo Tengo mucho que agradecer Quiero agradecer a una gran comunicadora de esta zona Andri Santana Por ser una excelente anfitriona Y sobre todo por ser una mano amiga Para llevarles a todos ustedes este gran contenido Quiero agradecer a Multimedios Universal Al señor Pedro Espinal Samuel Balbuena por sus luces Miguelina Peña y a Fidel Morel de Nova Que nos trajeron estos preciosos muebles Para hacer este set divino para ustedes Al comandante Edi Pérez Jefe de la Policía Nacional en Mao Al hotel Nobus Que nos facilitó aquellas instalaciones extraordinarias Al grupo de carnaval Los Choilis Y a la alcaldía Y a la gobernación Por sus colaboraciones Gracias Gracias Gracias.